Hola amigos de Central Plays, en este periodo mundial les queremos hacer un regalo Durante el mes de octubre estaré regalando 10 skins de Pyke Psyops con crema exclusivo Para participar solo necesitan darle like a este video, suscribirse, muy importante y comentar con su nick y servidor y ya están participando Ahora los dejo con el video En el Street Fighter, de verdad, o sea, ¿qué son esas miniaturas? El show, Quentin no, pero nosotros sí Bueno, Quentin también No, pero Quentin sabe, o sea, no, pero Quentin No lo decían en plan mal, no lo decían en plan mal, se va a enfadar Quentin, cuidado Vamos a ver si tenemos la primera sangre El escudo de set es increíble, están pegando a Leona, se tira con la lanza solar, está llegando Pinut Y Gragas por detrás, madre mía, eh El gordito persiguiendo al lobo, parece la caperucita, se va a escapar finalmente, ahí está 0-0, que se mantiene en el marcador Lo que decía, teleporte en medio, que no sé muy bien qué va a buscar aquí Rascal Se nos laguea un poco la imagen Va a intentar buscar a Pinut Pensaba que era mal fite, pero no Claro, claro, no, es Bolívar Es un oso Van a intentar divear en la calle inferior 4 contra 3 jugadores Ahí está, Bolívar con ultimate, es increíble, primera sangre Que se va a llevar el equipo de Genji, se la lleva a Clit No la reconozco, he visto el Hextecho y digo, ¿quién es? Pero era set, no ha habido problema Bueno, el que está flojillo es Clit, que no está dando una Ahora robará esto y se hará una penta probablemente Ojo, 3 contra 3 en el helado Destello, ultimate Ahí está, no ha hecho increíble Clit Se pueden llevar la kill de CJ, llega la ultimate de Senna Consigue defenderse, no ha muerto el millenar del equipo chino El helado que sigue vivo, de hecho se pone en medio Parando un poco la ultimate de Lucian Sigue pegando, llega Bolívar No sé qué está haciendo, pero hace muchísimo daño El helado que se lo ha quedado a Gragas Consiguen acabar con la vida de Syndra Se tira Leona, pero esto creo que le podría salir mal al equipo chino El escudo de Seth No, se da la vuelta Se da la vuelta al equipo chino Consigue la kill Se consigue llevar 2 kindre 3-3 en el marcador Pero el helado y el buffo que lo ha conseguido recoger Clit, así que jugada positiva Podríamos decir para el equipo Es literalmente la primera vez que lo veo Y estoy anonadado, estupefacto Además una cosa que hace con los reworks también Es el hacer que los skins que eran muy feos Ahora sean bonitos ¿Qué skin es esa? ¿Sabes el nombre? No, pero esto es un aspecto de Barbe también Está vacío, está vacío ¿Qué has dicho, Cuenten? Que esto también es un aspecto Que no es el boliviar básico No, no, el boliviar básico es Pero ya te digo, el boliviar Ojo, cuidado Llamarada solar, teleporta a la espalda Viene el equipo LGD Intentaba jugar por la torreta El equipo coreano con el helado Pero no lo va a conseguir Se consigue llevar la kill de Syndra Gragas La kill que se la lleva el equipo Vamos a ver La torreta también no Se ha conseguido llevar la kill La rotación de Senna en ese helado A ver, Ruler ¿Dónde va? ¿Qué está haciendo? Está Ashe en medio de la nada Le han rodeado tres personas Está literalmente en el Bronx Y se lo lleva a Márquez Es que Gragas además Si me lo permitís Esta partida Es complicada Para Gen.G Si se le va de las manos Es decir Lo que ha dicho Cuenten De que Lucien escala muy bien Sí que es cierto Pero esta partida Cuenta tanto Lucien como Ashe Se quedan un poco Por detrás en rango Con Syndra, Senna Y Kindred en late game Con lo cual Deberían Pero al mismo tiempo Pienso que Gen.G Puede hacer un snowball Bastante sencillo Pero sí Estoy de acuerdo En que pienso que El GD Escala mejor No voy a insultar a mi York Estoy de acuerdo con él No, yo no le he dicho Que insultes Me ha gustado Me ha gustado El detalle de Werlyb Haciendo referencia Para que las pille Barbe del siglo pasado Con el tema de los personajes Y el escalado Claro Tengo que adaptarme Tengo que adaptarme A lo que hay Bueno Werlyb Y ya hablaremos más tarde Tú quitas a nivel de ahí Vaya son Cuidado Puede haber acción En la calle inferior Se está pegando Peanut con Rascal No sé yo si es la mejor idea Ser un lobito Y pegarle a un oso gigante Ahí está Le ha reventado la cabeza Le ha reventado la cabeza Está llegando Mark Enfadado Tira la ultimate La consigue esquivar Con el destello Ahí está Bolívar Llega también a ultimate Por parte de Senna Está aguantando muchísimo El bueno de Bolívar Chille en la calle central Que ha conseguido acabar Con la vida de Ase Y Lanks Que está bastante enfadado también Pero les está esperando Clit No debería pasar Absolutamente nada Llega Syndra Que tampoco tiene ultimate Tira un es Con el Gragas O con el set Lo que sí que estamos teniendo Bueno Ojo Uno contra uno Un contra uno Chille contra BDD No lo va a matar Parecía que iba a ser sencillo Le ha metido el stun El combo de Syndra Le podría haber matado No lo va a conseguir Llega el teleport Lanks El cocodrilo ¿Qué tal? Muchas gracias Pasaba por aquí 400 de oro Y creo que Obviamente depende de Que no juegue mejor Ahora mismo Hombre De hecho Genji tiene ventaja Pero simplemente creo que es más sencillo para ellos Y os dejo con la teamfighter Uy espérate Porque ha entrado sed Se defiende Marco La llamada solar Consiguen acabar con la vida del support del equipo coreano Sigue pegándose aún así El equipo de Genji Cuatro contra cinco Entra Bolivar Empieza a hacer muchísimo daño La metido un mordisco en el cuello A Mark Se consigue llevar la kill Pero se defiende Syndra Con su propia ultimate Dos por uno En esta pelea Para el equipo chino Siete y ocho En el marcador Se ponen Si no me equivoco Por primera vez Por delante En lo que se refiere a kills El dragón Que está disponible En este momento Dragón de fuego El tercero de la partida Se lo va a llevar El equipo coreano Los chinos Que parece que van a intentar contestar Con la torre Aunque no sé yo Si va a ser posible No la podrían defender No deberían poder Los coreanos Pero parece que lo van a intentar ¿Van a ir? Bueno no Van a tirar la torre Y se va el equipo LGD A ver también son mejores El equipo de Genji En daño sostenido Y eso también se nota Oye oye ¿Qué está haciendo? Cuidado cuidado eh ¿Qué está haciendo? Tiene ulti todavía Pinot Sí pero bueno Que son tres contra cuatro ¿no? No sé muy bien ahora mismo Simplemente les quieren pegar un poco Para alejarlos de la zona Estaba llegando set O sea Estaban muy cabreados La cosa es que Cuando tienes ulti de Syndra Cuando no tienes ulti de Renekton No eres tan fuerte Como lo eras antes Y en una Cuidado Ahí está Ahí está Se quieren pegar Le han baitado a Mark Y va a ponerle el guardián En el Nashor Para ver si se lo estaba haciendo El equipo coreano Se consigue salvar con el respiro De la cordera Llega Lucian con la ultimate No muere nadie Se escapa el equipo chino Pero tiene la visión Y el control de la zona del Nashor El equipo de Genji Y de hecho se lo empieza a hacer Se lo empiezan a hacer Mientras Kriya hace un poquito El camuflaje De que está haciéndose el rojo Se lo huele Se lo huele el eje Sí 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 No lo quieren dejar Está ya Pinot por la zona Cuidado porque nos puede recordar A lo que comentábamos antes del partido Le han metido la flecha Si no me equivoco Está astuneado El Nashor haciendo muchísimo daño Se tiene que tirar el cronómetro Clip Se mete con la llamarada Mark Está completamente loco El dragón a un 25% de la vida Se consiguen llevar la vida de Mark Que había entrado en el pit del Nashor Muy tocado Langs El tonel explosivo Se queda un toque Bolívar puede saltar No No sé lo que hace Parecía que podía matar a alguien Finalmente se escapa Renekton El Nashor que lo consigue salvar El equipo del EGD Ha estado muy close Y muy arriesgado Sobre todo contando Que la partida está tan igualada ¿No? O sea con todo el equipo Contrario vivo Ha intentado hacer ese Nashor Que casi les cuesta Uy se creen pegar otra vez ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Me voy a ver todos los días La LCK vaya quiebro De Ronaldinho Que le ha hecho Rascal Consiguen llevarse la vida de Sindra Sindra que al final Cosas del campeón Con la ultimate Se ha llevado a Seth Antes de morir Y vuelven a hacer el Nashor Pues claro Si lo has hecho antes Ahora han matado a alguien ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Quentin Aquí lo que quieren aprovechar Es que no ha baqueado El equipo del EGD Bueno espérate Otra vez pelea Ander Esto es increíble Me encanta el League of Legends ¿Van a conseguir acabar Con la vida de Renekton? No porque le defiende Todo su equipo Ultimate de Senna Pueden acabar con la vida de Gragas Lo consiguen Uno por cero En esta pelea Pero Marquez se vuelve a morir Está completamente vendido Kill para Lucian 10-10 en el marcador Minuto 25 y 41 segundos El Nashor Que parece que ya Lo van a dejar tranquilo Dejarle respirar Vamos a calmarnos todos Sam Está controlando la zona El equipo de Genji Pero les está flanqueando Renekton por la izquierda El equipo que está centrado En el pie del dragón Que por cierto Ya está a la mitad de la vida Rascal pegándose con Lax El dragón a 2400 Ultimate por parte de Lucian Ultimate también por parte de Leona Cuidado el dragón Que se lo van a jugar Al Smighton El explosivo Se lo ha llevado Gragas Se ha llevado Gragas El dragón Segundo dragón infernal Para el equipo coreano Y ahora parece que Los que quieren pegarse Son los de LGD Llegan a por Rascal Se meten en el arbusto Estaba escondido Randy Orton Consigue acabar Con el engage Por parte de Leona Lax que está solo contra 4 Acaba muriendo Finalmente kill para Bolivar 12-10 en el marcador Y dragón de fuego Dragón infernal Para el equipo coreano Que suma ya 2 Lo decía Almiyor Esto que podría ser importante Para decantar en la partida Porque van a tener ahora Un extra de daño La valición del caster Que ya empieza a afectar Incluso a Almiyor Si los siguientes dragones Son de fuego El que había era de fuego Y ahí va a salir otro más De fuego Evidentemente Y ahí va También te digo una cosa Si tampoco No pasa nada Kena No te preocupes Todo irá bien Capaz de one-shotear a alguien O al menos De poder decantar la teamfight Bueno Ya lo que hemos visto Desde luego No sé si opináis como yo Pero Life ganaba Muchísimo tiempo Absorbiendo a 4 Por parte del equipo chino Y hay que tener en cuenta Que todo esto ha sido Cuando Ruler ha fallado La flecha Un poquito antes del dragón Y ahora otra pelea Muy cuidado Porque se saltan Encima de Mark Que estaba buscando Amapolas En la zona del río Acaba muerto El support del equipo chino No consigue esquivar La flecha de Ace Pinut Con el pequeño dash De Kindred En minuto 30 Está el Nashor Son uno menos Marca LGD va a ganar Lo estaban buscando Ahí en esa zona En la que ninguno De los dos equipos Tenía visión del contrario Estaban en el bufo rojo Los chicos de Genji En el arbusto De los pibuchillos El equipo de LGD El dragón Que el próximo También va a ser de fuego El cuarto de la partida Y ojo Porque han pillado A Rascal El oso Que se va a escapar Ahí está El destello No hacía falta Ha utilizado ultimate Para saltar el muro Bueno el ultimate Metiera un poco la piscina Había agua en la piscina Quentin Eso era el ultimate de Bolívar Supongo que sí Lo era No creo que sea Con el Nashor Se lo queda clic Pero llega todo el equipo LGD Han llegado con el teleport Consiguen acabar con la vida Del jungla del equipo coreano Lo que está haciendo Renekton Ya lo decía Werly Me gusta Renekton ¿Por qué? Porque no tienes que pensar Amigo Saltado encima de dos Conseguía acabar con su vida Rascal Que se va a morir Tan solo se va a quedar Con el Nashor Life El support de Genji Han acabado con todos 14-15 en el marcador Eh... No he entendido muy bien O sea No les ha dado tiempo a escapar ¿No? No, no, no Barbe es tu momento Es verdad El varón Es una parte de las que gana La primera vez que lo digo En este Mundial Pero flipas O sea Pero yo creo que ha sido Un buen call El tema es que claro Se ha muerto todo el mundo Y lo que ha hecho Renekton Lo que ha hecho Renekton En la jugada ¿Ha sido de locos? O sea Se ha metido contra La partida Y ha matado a los dos Cuentín Ojo porque dice el mayor Que pueden ganar aquí la partida Y es que quedan 18 segundos Para que salgan la mayoría De los jugadores Salen 6 Gragas No se la van a jugar Nada Por el varón no pueden Lo que está sucediendo Empieza a recibir daño Sigue juntándose Los dos equipos Mirándose Se la juega Ojo más Lo que acaba de hacer Destello de Amarada Solo encima de dos jugadores Consiguen acabar con el dragón Se lo lleva el equipo chino Se defiende ahora El equipo de Genji Set que entra encima de todos Pero no consigue acabar con nadie Consigue escapar No sé cómo lo ha hecho Esto se lo va a llevar El equipo de Genji Consiguen acabar Con la vida de Kindred Está resucitando Renekton Que tenía el Ángel Guardián Pero van a caer Está Bolívar Cae Sindra Y va a ser pelea Para el equipo coreano Que además Se ha llevado el dragón Tan solo sobrevive Senna En el equipo chino Y ojo que no la pillen Vamos a ver Si la pueden encontrar No lo creo Pues ahí está El dragón El dragón al final Lo han encontrado El dragón se ha llevado LGD Luego se ha peleado Genji Pero Claro No les ha salido perfecto a Genji Porque no sé Que estuvieran jugando bien Tienen ventaja Y ahora mismo Debían de ganar la partida El alma de dragón También es muy probable Que se la lleve Genji Ni que sea por el tempo De los recalls Tienen el río ganado Están bastante En mala posición LGD Es increíble Que después de 20 minutos De remar Podas perder por esto Cuidado Cuidado porque pueden cazar a Klitt Esto sí que podría ser bueno Consigue salvarse Allá está con el cronómetro Madre mía Lo que acaba de pegarse En medio de todo el equipo LGD Aquí que se podría terminar la partida Consiguen escaparse Básicamente al 10% de la vida Tres jugadores del equipo chino Kinders Que finalmente no lo cuenta Bolívar Que le está mordiendo el cuello a Marc Se consigue defender Chille No sé muy bien cómo lo ha hecho Ha acabado con la vida de Life Pero Rascal Que no se había dado por satisfecho Y está persiguiendo a todo el equipo chino Salta encima de Kramer Tiene que utilizar el destello Le persigue también Lucian Se va a salvar finalmente Kramer Y Lanx No entiendo muy bien Lo que estaba haciendo Pero se estaba baqueando por detrás Teleport para intentar Darle la vuelta a la pelea Ahora son 3 contra 2 Se salta con el destello Sindra Consigue stunear a Rascal No se muere Rascal Lo que aguanta el oso Se va a escapar Ahí está A cuatro patas Consiguen sobrevivir Los tres jugadores del equipo coreano El dragón además Que se lo ha hecho No lo hemos perdido Pero se lo ha hecho el equipo de Genji Y van a intentar terminar la partida Me parece increíble Que se haya perdido todo En una jugada Por un Renécton Apareciendo por la espalda Y una buena flecha de ruler Y se van a llevar la partida Ahí está Van a ganar Así que le está pegando a Alexo Consiguen alejar a sus enemigos Y consiguen ganar la partida El equipo coreano En 45 minutos Después de pelear Y de remar El equipo de LGD Que ha tirado